Jesse Uribe regresó a su casa tras cumplir con una serie de compromisos laborales y se encontró con un detalle que le tenía preparado su esposa, Paola Jara. La artista de música popular organizó una cena y adornó la mesa con un letrero muy brillante, el cual tenía descrito el mensaje, feliz aniversario. ¡Qué rico fue llegar! ¡Qué hermosa sorpresa! Te amo Paola Jara, escribió Jesse a través de sus redes sociales junto a un video en el que recibe con emoción lo hecho por su pareja sentimental. En mayo del 2022, los cantantes colombianos se declararon amor eterno en el altar, después de meses de relación y de superar una resonada polémica, pues en su momento, Jara fue señalada de acabar con el matrimonio de Jesse y Sandra Barrios. Paola, por su parte, rompió una relación de más de nueve años con Iván Calderón.